¿Qué tal? Bienvenidos a su sección de los espectáculos. Le platico que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, encargada anualmente de la entrega de los premios Oscar, anunció en un comunicado que la gala de 2012 no cambiará significativamente la fecha. La decisión fue tomada por la Junta de Gobernadores de la organización, que se reunió durante la noche del martes en Los Ángeles, aunque se admitió que el cambio podría llegar hasta el 2003. Por otro lado, los mexicanos Camila y Paulina Rubio, destacan entre los nominados en la categoría de Internacional en la Lengua Española, de la quinta edición de los premios de la cadena de radio Los 40 Principales, cuyos ganadores se conocerán el próximo 4 de diciembre. El actor mexicano Pedro Hermendari será distinguido con el premio Ciudad de Huelva, la máxima distinción honorífica del Festival de Cine Iberoamericano de esta ciudad del sur español, en reconocimiento a sus más de 140 películas. Muchas felicidades a este actor. El presidente Barack Obama recibió el martes al actor y activista George Clooney en la Casa Blanca para analizar la participación de Estados Unidos en Sudán antes de una elección crucial en el país africano. Esto para que presionen y empleen su diplomacia para evitar violencia en las elecciones del 9 de enero. Muy bien, esto fue todo en los espectáculos de 10 Noticias. Soy Tania Somaya y le deseo que tenga un excelente día.